Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos Hoy les trago la segunda parte del test server probando a este Hulk versus algunos robots Lo que más me llamó la atención es el desempeño del Falcon tradicionalista Van a ver cómo es su actuación en contra del rayo láser Recuerden que la prueba es solamente utilizando el arma integrada de este nuevo robot Para ver qué tanto daño hace, para mí la solución es que Picsonic le cambie la forma de cómo se utiliza ese rayo Que se enfoque en hacerle más daño a los titanes y menos daño a los robots normales No sé si eso se puede hacer, pero creo que es una solución para que este robot no quede tan OP y sea prácticamente un mini titán No se te olvide de suscribirte al canal, si te gusta esta clase de contenido estoy subiendo semanalmente videos relacionados a este juego También te pediría que me regales un grandioso like, pues eso no cuesta nada Y en verdad que apoyas bastante a este canal para que siga subiendo contenido Vamos a comenzar con el Ares, que es uno de mis robots favoritos Vamos a ver cómo el rayo no pendiente a su escudo Me parece un alivio porque yo lo tengo en mi hangar A pesar de que fue nerfeado, lo tengo utilizándolo y me gusta mucho como ya dije en otros videos Y pues este aspecto me hace pensar que este robot va a tener un segundo respiro Quizás mucha gente lo vaya a utilizar cuando el robot Hawk se vuelva la meta del juego A eso se le llama estrategia Hay que pronosticar que este va a ser uno de los mejores robots del 2020 sin duda Porque es capaz de destruir a un leech, es capaz de hacerle demasiado daño a un Falcon Es capaz de hacerle demasiado daño a un Falcon tradicionalista Entonces creo que este va a estar entre mi top 5 de mejores robots para el 2020 Hay que esperar que salga al servidor normal y a ver si lo consigo para hacerle más pruebas Pero mi pronóstico es ese, que se va a convertir en uno de los mejores robots para este año ¿Qué sucede si el Ares no abre el escudo y te agarra por allí caminando en medio del mapa? Pues fíjense a continuación, de un solo disparo es capaz de destruir completamente a un Ares Recuerden que esto está a nivel 8, estamos en tercer server Este robot todavía no ha salido al servidor del juego Pero fíjense todo el daño que le hace al Ares prácticamente con un solo rayo Es capaz de destruirlo por completo Entonces tenemos que tener cuidado, pues bastante cuidado con este robot nuevo Lo sospeché desde un principio Vamos a ver las habilidades que le activé al Falcon tradicionalista Aquí la tengo, está en un porcentaje más alto, está a 62,5% Porque es la liga T4 Y también le apliqué el experto en blindaje Que le sube un 12,5 de resistencia allí La durabilidad Y le equipé este módulo, el Heavy Armor Kit Se lo equipé dos veces para que tenga mayor durabilidad Durante este test que se los voy a presentar a continuación Vamos a ver una vista desde el cazador Este nuevo robot que se va a convertir en el nuevo cazador de titanes Y vamos a ver la vista del Falcon tradicionalista Fíjense que tengo activada la habilidad Lo pueden ver allí Está con el símbolo rojo Tiene la habilidad tradicionalista Y vamos a ver cómo le hace daño Es sorprendente la cantidad de daño que le baja A pesar de que tiene los módulos Y a pesar de que tiene la habilidad tradicionalista Y experta en blindaje Esto es el futuro de Warrobot Sacar robots que estén demasiado OP Para que la gente se vuelva loca Y gaste su dinero comprándolo Me parece un poco decepcionante Porque yo quería bastante a este robot El Falcon tradicionalista No es que va a quedar totalmente inservible Pero ya no va a ser tan competitivo como lo era antes Vean el pronóstico que le estoy haciendo Ya el Leash está prácticamente nerfeado Con este nuevo Hawk Ya el T-Falcon El Falcon tradicionalista Va a estar un poco nerfeado Va a aguantar algunos que otros Encontronazo contra un Hawk Pero no va a ser rival Al menos que bueno Te lo encuentres muy cerca Y esté casi que muerto Me puedes dejar tus impresiones En la caja de comentarios En verdad que pienso que esto Va a ser una tragedia Esta cosa es real hijo Para el juego Cuando saquen este robot Considero que Más allá de ser mata titanes También se va a enfocar mucho En destruir robot metas del juego Entonces Me gustaría leer tu opinión Acerca de estos test Que estoy haciendo Si te gustan Me puedes regalar un grandioso like Y te puedes suscribir al canal En verdad que eso Me ayuda bastante Para seguir creciendo Y haciendo contenido de calidad Nos vemos en un próximo video Testeándolo con el Titan Kit Y el Titan Artur Para que tengan una idea De cómo funciona el piloto Bye bye Música 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 ¡Suscríbete al canal!